Noticias 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 Veremos de qué se trata Veremos qué onda ahora en unas horas Y cómo nos informaré en el canal Pero me parece interesante Como os digo, hace falta regresar al Glicon Ocurrirán aún más cosas ahí Entre otras cosas, cuatro escaneables que quedan a escanear Por si no lo sabía Habrá otros cuatro escaneables en un tercer set de escaneables Que desbloqueemos la próxima vez que vayamos O una de las próximas En fin, habrá caos, modo caos en Grisol Lo cual son buenas noticias también Y por cierto, el caso será saber caído Que ya arreglaron en caso de que aún no lo supieras En fin Sí, parece que va a estar interesante En unas horas pasamos por el reset y lo comprobamos Luego, paso rápidamente por el calendario Para recordaros que el martes 23 de febrero De hecho, perdón El martes 23 de marzo, en unas semanas Llegará el asalto campo de demostración Con el pase de temporada Y también el estandarte de hierro Luego, la semana siguiente Todos los jugadores Tengan pase o no Es decir, los jugadores gratis También podrán jugar el nuevo asalto A través de la lista de asaltos Y también estará disponible en el modo ocaso Luego aquí tenéis el martes el 13 de abril Estandarte de hierro Martes 20 Juego de guardianes Hasta el 9 de mayo Y mucho más ¿Vale? Veremos qué onda con el mucho más Pero recordaros esas cosillas luego O sea, eso es un tema que me hizo gracia ¿Vale? Estaba leyendo el Destiny Reddit de Lore Y aparentemente uno de los colegas de este man Se conadmin Estaba cantando la canción de Sabazun así Sin saber de ella Es decir, sin saber qué significa Sin nada Es en plan Dios, Sabazun ya está empezando a tener influencia Sobre los guardianes en la vida real Y nada O sea, si os leéis el post Es bastante gracioso en verdad Es la risa Os lo dejaré abajo en la descripción Luego Aparentemente Hay trucos Para conseguir el emblema De presagio maestro ¿Vale? Impecable De forma fácil ¿Vale? O sea, para conseguirlo Por si no lo sabéis Tenéis que hacerlo sin morir ¿Vale? Pero aquí Nos explica una forma En la que podéis hacerlo ¿Vale? Con muertes ¿Vale? O sea, esto se ha comprobado ¿Vale? En una serie de streams De Frostball Glad Y bueno Tampoco es para explicarlo aquí ¿Vale? Porque personalmente Creo que hay que hacer las cosas bien Pero sí que hay gente a la que le interesa Así que os lo dejaré Abajo en la descripción Luego Esto es un pequeño tema Que os voy a comentar rápido Porque me pareció interesante ¿Vale? O sea Aparentemente Este wey Ha grabado El sonido del arma Y se escuchan Como susurros A lo largo O sea Ya me veis vosotros Si escucháis algo El sonido del arma El sonido del arma Por lo que he leído In destiny player support Bueno Del equipo de apoyo De jugadores De destiny De bungie ¿Vale? Y básicamente Compartió esta noticia ¿Vale? Y es que han descubierto Han confirmado Que hay pirámides oscuras Enterradas en Alaska Esa es una noticia De la vida real ¿Vale? Aquí podéis ver el artículo Y aparentemente Esto es como algo Que sospechaban De hace un tiempo Pero han confirmado A través de unos métodos De escaneo Que hay unas pirámides Gigantes ¿Vale? Enterradas Dentro de Alaska Y también Mencionan El hecho de que son negras En particular ¿Vale? Y es en plan Si Se acerca El colapso ¿Vale? También la era de oro Y eso Supongo que deberíamos llegar A la era de oro Antes de que se vaya Toda la mierda Pero en fin Una noticia rándome Para vosotros Aquí en este artículo De GrooveJet ¿Vale? Nos confirma Cuáles son Los cuatro Escaneables Que quedan ¿Vale? En el tercer set De escaneables Que os comentaba antes No muestra localización ¿Vale? Es una lástima Pero bueno Primero nos dice Que es un datapad ¿Vale? Al principio De la primera Sala de esporas Luego Está en el El bot De Benedicto Es decir En la primera Vez que Que entras En la sala eléctrica Hay un bot Destruido Según vas Hacia la primera palanca Que tienes que activar Y probablemente Se trata de eso De hecho Se trata de ese ¿Vale? Luego también tenemos Un maletín De equipamiento Aparentemente Que está entre los dos Hangares En la plataforma alta Luego tenemos El terminal Que está a la izquierda En el pequeño Hangar El segundo Pequeño Hangar Cuando ya vas avanzando Y luego están Los ítems de facción De Katali Que se puede Que quiere decir Callad Que ha escrito mal ¿Vale? Que es como Una nueva localización Que está cerca Que está cerca Del banner De la incursión ¿Vale? Es decir Donde pones El banner Para recoger La armadura La super Y demás Antes de enfrentarte Al jefe Y menciona Cinco Pensé que eran Cuatro Pero aparentemente Son cinco En fin Pasamos por ellos Más tarde ¿Vale? En un vídeo Los veréis todos Así que sin problema Pero para que estéis Atentos Una vez se ha lanzado Ahora Ya veremos en brevas Que onda Con esa nueva señal ¿Vale? Del asalto Del contrabandista Veremos si cambia presagio De algún modo Y todas las novedades En el vídeo del reset Así que atentos a ello Ahora para terminar Os quería recordar Esto de aquí Es el apartado De la escuela De Destiny Este apartado Es para que podáis venir aquí Los que necesitéis ayuda Cliquéis aquí Para obtener el rol De aprendiz Y luego podáis ir A la escuela de vanguardia Del crisol O de incursiones Para que otra gente Con el título de mentor Os pueda ayudar Actualmente Estamos terminando A añadir reglas Por ejemplo Los mentores Si queréis ser mentores Y ayudar a otros Deberíais hablar directamente Con Ahora no está conectado Bueno De Benjamin ¿Vale? Que es el administrador De hecho aquí lo tenéis ¿Vale? De Benjamin Y si no es con él Podéis hablar con algún moderador De cualquier modo Pronto estará también En las normas Explicado como los mentores Podéis pedir rol Pero pues eso O sea esto es genial Me parece Y ya veo a mucha gente Que le está sacando partido Y si me parece Súper positivo esto Para la comunidad Creo que va a ayudar mucho No solo ayudar a la gente Sino que aprendan también Y que colaboren Así que Me parece un puntazo Y me gustaría Que os unierais todos Con el link Abajo en la descripción Vamos creciendo Somos 4400 ¿Vale? Y esta es como la hora En la que menos somos Pero realmente Suelen haber más de 1000 personas Casi 2000 conectadas A cada momento Así que como os digo Súper activos Y esto solo es un apartado De muchos ¿Vale? También hay apartados Para charlar sobre lore Sobre memes Sobre secretos Sobre Bueno Para formar escuadra Para formar clan Ya sea PS4 Xbox PC Hay de todo Aquí ya sí que os lo recomiendo mucho Tenéis un link Abajo en la descripción Pero con eso Terminamos las noticias Por ahora Como os digo Nos vemos más tarde De vuelta Con el reinicio semanal Así que atentos a eso Checados otros vídeos Mientras tanto Suscribíos si aún no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!